CREZATE, SOLO UNA NOCE TENUNTE LAS HORAS, CONDONTE DE AFUERES SIN DORTE DE NOTE EN DORMIR CREZATE, SOLO UNA NOCE CREZATE, SOLO UNA NOCE QUE NO EMPORTEN LAS HORAS, NI LO QUE HAYA AFUERES SI YO TE TENGO JUNTOS A MÍ CREZATE, SOLO UNA NOCHE QUE NO EMPORTEN LAS HORAS, NI LO QUE HAYA AFUERES SI YO TE TENGO JUNTOS A MÍ QUÉDATE TODA EN LA NOCHE TE DISFRUTO A CADA MINUTO QUE YA NO QUIERO QUE TE VAYAS DE AQUÍ ME PERDÍ EN TU MIRADA DEL CAMINO HACIA TU ESPALDA DE TU RISA CARCAJADAS QUE YA NO QUIERO IRME DE AQUÍ NO, NO, NO QUE YO NO QUIERO DEJARTE MI AMOR SIN TI LA VIDA NO TIENE SABOR SIN TI MI MUNDO NO TIENE COLOR QUÉDATE LA ÚLTIMA NOCHE PARA QUE TE DESABROCHE LENTO DIGAS MI NOMBRE CUANDO ESTAS AQUÍ CREZATE SOLO UNA NOCHE QUE NO EMPORTEN LAS HORAS OK, BUENAS TARDES NOCHES AMIGOS YA VAMOS A EMPEZAR CON ESTA TRANSMISIÓN NADA MÁS QUE BUENO, VOY A REVISAR QUE TODO ESTÉ EN ORDEN RECUERDEN QUE TAMBIÉN ESTAMOS TRANSMITIENDO EN YOUTUBE Y TAMBIÉN AQUÍ EN FACEBOOK ENTONCES NADA MÁS AHÍ SI ME DICEN SI ME ESCUCHAN CON UNA PERSONA QUE ME DIGA SI TE ESCUCHO ES MÁS QUE SUFICIENTE Y DÉJENME VER QUE TAMBIÉN ESTÉ BIEN EN YOUTUBE EN YOUTUBE ESTÁ BIEN Y PUES YA AMIGOS SALE VOY A EMPEZAR Y LES VOY A PLATICAR COMO ESTÁ LA SITUACIÓN DE HOY UNO DE LOS CHICOS QUE QUE ESCUCHA BUENO QUE VE ESTOS VIDEOS ME DIJO OYE YO CANTO ESTE TE VOY A MANDAR MI A CAPELA ME GUSTIERA QUE TRABAJARAS EN VIVO Y EN DIRECTO CON ESTA CAPELA Y CON LA BASE CON LA QUE SE GRABÓ ESA CAPELA Y SI QUIERO QUE HAGAS ALGO PARECIDO EN LA MISMA ESCALA POR ACA ESTOY AMIGOS NADA MÁS QUE ESTÁ CHECA LA CAMARA Y PUES VA ENTONCES QUE VOY A HACER VOY A TRABAJAR CON ESA CAPELA QUE ME ENVIÓ UN SUSCRIPTOR Y CON LA BASE CON LA QUE LO GRABÓ Y VAMOS A HACER ALGO TOTALMENTE NUEVO BUENO ANTES DE EMPEZAR CON TODO ESTO LES PRESUMO LA NUEVA CANCIÓN QUE SACAMOS CON JASON MILES SE LLAMA QUÉDATE NADA MÁS LES VOY A PONER IGUAL UN CACHITO PORQUE SIN NADA QUE ABURRIDO NO ESTAR ESCUCHANDO TODA COMPLETA Y PUES A VER SI LES GUSTA NADA MÁS ESTE CACHITO QUÉDATE SOLO UNA NOCHE QUE NO EMPORTEN LAS HORAS NOTENSE EL HIT HAT QUE LE HACE NO ES COMO UN HIT HOP NORMAL ES COMO UNA BALADA ME ENCANTO ESTÁ SUPER BUENA Y BUENO VAMOS A EMPEZAR VOY A BORRAR ESTO RECUERDEN QUE ESTE PROYECTO SE LOS VOY A ESTAR PASANDO LO VOY A SUBIR AHORITA CUANDO TERMINEMOS A MEDIA FIRE Y SE LOS PUBLICO POR FACE O ME PUEDEN MANDAR POR WHATSAPP AHI ABAJO A VER DEJENME A VER SI YA APARES EL WHATSAPP YA YA APARES EL WHATSAPP ME MANDAN WATS Y SE LOS PASO PASO NUMERO 1 ESTE AQUI LA PERSONA GRABÓ DIGAMOS QUE ESTA A CAPELA CON ESTA BASE OK ENTONCES VAMOS A TRATAR DE PONER AL TEMPO COMO LE HAGO YO LA FORMA MÁS FÁCIL PARA MI ES GUIÁNDOME CON LA VISTA NO TANTO CON EL OÍDO CON LA VISTA VAMOS A ESCUCHAR ESTO LA VERDAD NO SE EN DONDE PERO YO DIGO QUE COMO POR AQUI EMPIEZA EL PRIMER KICK AQUI EMPIEZA EL PRIMER KICK Y NOS VAMOS A BAJARLE AQUI EL TEMPO VAMOS A VER SE SE ESPONE QUE AQUI ES DONDE DEBE DAR EL SIGUIENTE TRANCAZO MI ESTÁ BIEN SOLO QUE AQUI HAY OTRA COSITA VAMOS A RECORTAR VAMOS A RECORTAR ESTE ESTE PEQUEÑO ESPACIO QUE SE HIZO CUANDO EMPEZÓ LA CANCIÓN SALE Y YA CUANDO RECORTAMOS YA NO ESTA MARCANDO UN ESPACIO MÁS GRANDE ENTONCES QUE ESTA A 90 AHI STA A 90 Primer golpe, otro golpe va a sonar aquí Y otro golpe acá Ahí está, ya Con eso es más que suficiente para ver que está Ya en tiempo Y yo creo que va a ser lo mismo con la capela Pero eso ahorita lo vamos a arreglar Por si las dudas ya le corto aquí su espacio Y empiezo ¿Cómo le vamos a hacer para saber En qué nota está esta canción? Para poder trabajarla Hay dos opciones En la parte del coro de este chico Podemos irnos al coro Y podemos recortar este cacho Después de recortarlo darle clic derecho Y edit en Audio editor Es una opción, no me gusta esa Me gusta más esta para irnos directo a la melodía Directo a lo que nos encanta Ahí se repite, si se dan cuenta es un loop Entonces aquí le cortamos Le cortamos, borramos, le damos clic aquí Le damos make unique a sample Guardar Y de aquí ya le damos clic derecho Y le damos en edit No, edit in pitch corrector Aquí ya nos pasa, se puede decir que las notas de De la melodía Ya de ahí pues ya empieza lo chido Vamos a darle en Esta parte de aquí Que dice send to piano roll O copy to midi clipboard Entonces le damos clic Nos vamos para acá Y ya nos pasó todo Vamos a escoger primero un pianito Un pianito Que suene Normal Para empezar a trabajar en él Copiamos y pegamos la melodía acá También la voy a copiar Y la voy a pegar en este kick Pero voy a apagar el kick Para poderme guiar con las notas Solamente es para guiarme Vamos a ver como la Como la paso Vamos a subirle chido Vieron Ya nos la paso casi completamente Nada más es cuestión de trabajarla Y pues cuadrarla Entonces yo la voy a hacer Obviamente primero Idéntica Idéntica Pero al final Ya le empezamos a hacer nuestro Pues nuestro estilo Este es como Como un tipo de snare Tun 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 Quitamos esta Ahí está Ya creo que ya quedó Ah no, me sacamos Tun 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 Turururum Ahí está amigos Así de simple Así de fácil Así de sencillo Acabamos de sacar La melodía de otro De otra base Con la que él grabó Y pues vamos a A empezar Ya teniendo esto Pues ya podemos saber Le vamos a dar click Y vamos a ver En que escala Está trabajando Empieza en Do, re, mi, fa Se acuerdan de la clase De ayer En la que les dije Que hay notas En las que se trabaja Y hace que el bajo Suene más fuerte El bajo suena más fuerte En fa Fa sostenido Y bueno La verdad se me olvida amigos Porque Necesito Revisar mis apuntes Es mucha información Pero de que Me acuerdo que es fa sostenido Es fa sostenido El principal Y aquí tenemos que si Es fa sostenido Y Sol Sol sostenido Fa Y sol Entonces Empezamos Y nos damos cuenta Que está en fa Entonces Eso está chido Para que podamos trabajar Con un buen bajo Ahora vamos a darle aquí En remplace Vamos a ver Que tenemos aquí En dirty bunny Pluck Uy Sin tanto buscar Creo que ya Me gustó ese Obviamente es cuestión De ir Este Ecualizando Y ahorita vamos a hacer Todo ese show Ya saben Vamos a pasarlo al canal Uno por lo mientras Y saben que Ya voy a borrar De este lado Esta Porque Me distrae Vamos a darle más power Aquí a la voz Vamos a mandarla Al canal Que caiga Y vamos a poner Por lo mientras El CLA Vocals Estéreo Obviamente Ustedes Pueden Trabajar un procesamiento De voz Muy distinto Este Ahorita lo que voy a hacer Es esto Porque es más rápido Para mi Por el tiempo Yo trato de hacer Este tutorial En una hora Porque si no Se aburren Y pues Eso no está chido Vamos a Explico estos botones Este es para subirle Un poco más A las graves Este es para subirle Un poco más A medios Creo Si medios Esto es para comprimir Yo lo que hago Es comprimirlo Casi a todo En wall En caliente Creo que es No Este en wall Y reverb Delay Obviamente Eso ya Supongo que lo conocen Y Esto de pitch Es para darle Si le subes Le da un poquito Más de estéreo Si están con audífonos Van a escuchar la diferencia Si no están con audífonos No van a escuchar nada Le gusta Le gusta que la llame De noche Le gusta que la invite A salir Ahí está Entonces yo lo que hago Es subirle un poquito Nada más La voz no debe De ir en estéreo Toda Pero un poquitito Nada más Ya teniendo eso en cuenta Ahora si vamos a empezar A bajarle un poquito El volumen La voz la arreglamos Más adelante Ahorita nada más Es para que ya pueda Empezar a inspirarme Y le meta Le gusta Tiene que No hay revertida Le gusta Que hay que hacer Es una Pervertida Le gusta Que la vea Le gusta Que la llame De Le gusta Que la invite Ella se Desviste Me gusta Porque sabe Lo que tiene Que hacer Es una Pervertida Le gusta Creo que ahí está Ya estamos cuadrándola Le gusta Que la llame De noche Le gusta Que la invite A salir Está medio rara Esta capela Porque yo siento Que cuando empieza El golpe Es cuando dice Es una Perpertida Ahí Pero pues como Repito No conocemos Bien esta canción Tenemos que ir Probando Diferentes Cosas Le gusta Que la llame De noche Creo que nada más Es poquito Amigos Le gusta Que la llame De noche Pero voy a ver Para no regarla tanto Voy a ver Que es lo que Que es lo que Él nos mandó Siento que Hasta es lo mismo Nada más Que ¿La vieron? El le gusta Empieza aquí Listo Estoy haciendo aquí Me quedo callado De repente Amigos Porque pues si Me inspiro Me 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 quedo ya Bien clavado Aquí Pero Ahí está Ya Ahora si Lo apagamos Encendemos Está Ya 100% Cuadrada Amigos Listo Eso es más Que suficiente Vamos a continuar Ahora Estamos en Que escala En fa Vamos a Empezar A modificar Primero la melodía Yo creo Le damos aquí En click Make unique Quitamos la La original Vamos a ver Que nos sale ¿No? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos aquí Le damos en stamp Para aquellos que no saben Todavía Aquí en stamp Nos ayuda Para poder Saber Este En que escala Queremos trabajar Por ejemplo Aquí dice mayor Menor Séptimas Octavas Novenas Pero bueno En este caso Vamos a utilizar mayor Y nada más Le vamos a dar click En En fa Ahí está Para que empecemos A trabajar en esa escala Y esto lo Volteamos Como se darán cuenta Mi primera impresión Al ver esta canción Era que estaba en fa Pero obviamente No está en fa Regresamos Y vemos que está en A ver Ya, ya, ya Ya la encontré Amigos Obviamente Está en Ahí está Y subimos otra Ahí está Entonces Nuestra armonía De la primer De la primer Este Escala Es esta Ahora sí Vamos a utilizar El pianito Otra vez Si algo No van entendiendo Amigos Ahí Escríbanlo En los comentarios Este Déjenme Paso rápido A la parte De comentarios Si es que ya Comentaron O algo Porque si no Han comentado Nada No voy a Encontrar Esa parte Soy nuevo Haciendo Estos Streams Y pues Casi No 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 Pues No Encontré Esa parte Amigos Pero bueno Le seguimos Como se dan cuenta Aquí está En disminuido Entonces Se disminuye Y empezamos La armonía sería así Para estas Tun 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 Y acá obviamente va a ser Para fa Entonces vuelven a darle en stamp Y nos vamos a mayor Si no se la saben Y supongo que igual va a estar disminuida Por si las dudas Ahorita revisamos No Esa sí está normal Y seguimos Tun 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 Y esta es ¿Cuál? Ok Igual Mayor Le damos Y subimos ¿Con cuál subimos? Control Y hacia arriba Sale Y esta es Do sostenido Igual Mayor Le damos Y nos aparece Le subimos Dos ¿Qué hicimos? Sí Aquí lo que tenemos que hacer amigos Si se dan cuenta Es lo que les expliqué En la ocasión anterior Está subiéndose demasiado Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es Hacer una Le vamos a seleccionarla hasta arriba Y vamos a bajarla Ahí Con control Bajarla Una conversión ¿Se dan cuenta? Aquí ya va a chocar con esta Qué diferencia Vamos a escucharlo nada más Sin la melodía Totalmente hermoso y armónico La pasamos para acá Y nos regresamos a la melodía 1 Porque así va a empezar ¿No? Como que Que la invite a salir Y ya Eso es todo Ahora vamos a empezar A meterle más cosas ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí para hacer melodías amigos Recuerden que para hacer cualquier melodía Deben de seguir tocando Las mismas notas De la escala Vamos a utilizar Esta armonía Que ya creamos Por eso creamos la armonía Para podernos guiar Pues yo no me he perdido todavía Pero 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 Vamos a verificar Que si estamos tocando las notas Aquí estamos sobre esta Esta sí existe dentro de La escala Está hasta acá Pero pues la estamos tocando antes Esta también 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 Todo está Todo está ¿Ya vieron? Y ya Esta misma melodía Que acabamos de crear Para que no se escuche Que es la copia De la base Que nos pasaron Pues la vamos a pasar De este lado Y la vamos a sustituir Por esta Control A Suprimir Control V Ya está Ahora vamos a ponerle Un piano Un piano mamalón Un piano chido Un piano que se escuche bien ¿No? Este se escucha bien Del FL Studio Vamos a utilizar otra vez Los de La vez pasada dije ODB Y me dijeron No wey Es 0DB Pro 0DB Entonces vamos a utilizar Los de 0DB Curiosidad Rosado 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 Y vamos a ver Que tal suena Este de Coins Sí, sí Me latió Ese Ese suena muy bien Vamos a mandar Al canal 3 Canal 3 Al final Esta vez voy a Ecualizar Al final Porque veo que Quita mucho tiempo Entonces para que no se me vayan aburriendo Le voy a ir haciendo Más rápido posible Y hablo un poco desesperado Para que sea rápido ¿Sale? Le sigo Ahí está Entonces empieza la canción Aquí mismo ¿Saben qué le vamos a meter? Vamos a Clonar este Este rosado Y aquí hay un sonido Que me gusta mucho Que se llama Sign Sign Este sign Uh Ahorita lo van a escuchar Es una chulada Espero que tengan los audífonos Para que digan Oh Suena genial eso Entonces vamos a empezar La canción Así como que Acá Está muy alto Está muy alto Es que estoy viendo Es que estoy viendo amigos Que dentro de nuestra misma nota Está Pa Entonces yo dije La voy a bajar una octava Para ver como suena No sonó chido Este Si la dejamos aquí Porque aquí debería de ir Tampoco me gusta Si la subimos un poquito Tampoco me gusta Porque ya se repita acá Y va a volver a repetir Entonces la voy a dejar aquí Pero le vamos a bajar el volumen Para que no nos veamos A reventar las bocinas Y le vamos a subir una octava Para ver que tal suena ¿Qué opinan amigos? Le dejamos una octava arriba Una octava abajo Yo digo que una abajo Y pues que así empiece la rolita ¿No? Está Está tranquilo Ahí empieza Todo chido Todo bien Ahí le quiero meter un Pam, 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 pam Como que un golpe Vamos a empezar ya a meter Instrumentos Lo mero chido Dice librería Librería de reggaetón Vamos a ver esta librería One shots Kicks Necesitamos un trancazo Así como de Pam, 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 pam Ahí está Esta está buena Vamos a ver Lo mandamos a cualquier otro canal En este caso yo el 6 Y le voy a meter Este es totalmente gratuito Amigos Lo pueden descargar Se llama Cymatics Diablo Light Para ecualizar cualquier Kicksnart No les recomiendo que hagan esto Obviamente esto es por las prisas Y para que suene chido Yo les recomiendo que utilicen Waves Hay una tabla de frecuencias La tabla de frecuencias Es para cada instrumento O sonido en especial Y pueden ajustarla a su gusto No Vamos a dejarla así Ay Perdón Tengo un poco de tos Y vamos a utilizar Ya un loop hecho De old school Entonces se ve que suena Bueno no se ve Suena Le vamos a dar doble clic Lo mandamos a cualquier otro canal Y aquí le ponemos Un parametric EQ2 Le damos clic derecho Y nos vamos a Old Telephony Para que suene Como teléfono antiguo Así suena Con el efecto Sin el efecto Con el efecto Sin el efecto Con el efecto Con el efecto Y pues para que empiece Ya a sentirse como que Que empiece ya Acá lo chido Vamos a darle acá Y ya empieza aquí lo chido Es una pervertida Está chida eh La verdad es que me está gustando Esta Esta rola Ya que Ya que me digan No pues que si me gustó El chico que me lo mandó La sacamos ¿No? Spotify Todas las plataformas digitales Vamos a meterle Un snark Acá me suena Como que es una canción Así como que Tiene que ser Un snark seco Híjoles Podemos checar con este Este se escucha Se escucha bien Obviamente no es tanto El estilo Pero Pero puede que levante Que haga sentir La canción Así como que más ruda Más Negativo amigos Negativo No No fue de mi agrado Aparte que el kick No El kick no dio El ancho Ok Nos regresamos a este kick Me gustó más este kick Vamos a probar ese Si se dan cuenta Si tienen el oído Bien desarrollado Está algo descuadrado Amigos Ahí está Creo que ya está No Conforme vaya la canción Vamos a ir viendo Vamos a regresar Para recapitular Intro Con el Ah miren Hay cornetas antiguas Un reverse Le bajamos el volumen Sonó chido eso Vamos a ponerle un delay Un delay Un delay Hasta por acá Con un ping pong Y vamos a subirle un poquito más Que brille Que llame la atención También ese nos hace falta Acá cuando ya empieza Canal 8 Me dio ganas de meterle aplausos Aplausos Que se quedan bien Y yo creo que entre cada kick Le vamos a poner un shaker Si me gustó Y regresamos aquí para escucharlo Vamos a panearlo hacia el audífono derecho Si tienen audífonos Va Ahora viene lo chido Vamos a ponerle desde el número 1 Ya vamos a meterle pues que empiece con lo fuerte Vamos a ponerle igual de Dirty Bunny 808 Y a mi me gusta Y a mi me gusta ¿Cuál era? El Búfalo Búfalo Si tienen audífonos van a escuchar claramente El cambio rotundo Que le hace meterle bajo a las canciones Pero estoy entre el búfalo Y vamos a ver que hay otro más Uno que suene un poquito menos Saturado Ese 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 Es una Perper Tita Vámonos Le gusta que la llame Y nos tendemos Yo creo que con ese mismo bajo Nos tendemos todavía más adelante Como ven Vamos a seguirle Le gusta que la llame de noche Uh oh uh oh oh Le gusta que Le gusta que la llame de noche Uh oh uh oh oh Le gusta que la invite a salir Yeah Yeah Al hotel Me gusta porque sola Ella se desviste Yeah Yeah Me gusta porque sabe Lo que tiene que hacer Yo soy una merra vertida Le gusta que la llame de noche Ya 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 vi como puedo leer los comentarios Martín Armenta Buenas noches amigos Saludos Claudia Cristina Saludos amiguita Like 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 Y Pues DJ Servi Clasas con el tío Woody Y Ariel Mi librería Si amigo Yo se las voy a pasar Sigamos con esto sale Porque yo me lo quiero aventar en una hora Y ya me queda media hora Y no hemos llegado ni a la mitad Entonces De repente ya llega un cacho En el que Ya uno se encarrera Y ya le agarra la onda Y pum Ya te sigues todo derecho Recuerden que este proyecto Se lo van a llevar ustedes Totalmente gratis Le gusta que la llame de noche Uh oh 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 Le gusta que la invite a salir Yeah Al hotel Me gusta porque sola Ella se desviste Le instale un bajito Un bajito Para que ya le empecemos a meter Porque no es lo mismo Un 808 Para ya la canción final Y yo creo que vamos a ponerle Pum, 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 pum Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y a lo mejor ya podemos por flojos Vamos a ver esto Ahí suena bien Vale, bajamos un poquito el volumen Y Y, y, y Por flojos vamos a empezar a utilizar Obviamente ustedes lo tienen que mejorar Por eso se los voy a pasar Para que hagan de esto una bomba amigos Y aquí ya Ya eliminamos Yo digo Eliminamos ya La melodía Que es esta Está bien descuadrada la capela amigos Según yo ya habíamos encontrado el tempo Pero algo me dice que no es 90 Ya vi que eramos Es que estoy acostumbrado a que todos mis drums Los jalo y solito se ponen a tempo Miren Este, lo mismo pasó con el primero que pusimos acá Nada más lo jalamos Este no viene a tempo Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponerlo a tempo Está 89 por 1 89, 90 Ahí está Ven, errores todos podemos tener Me llaman que tiene una familia Es una pervertida Me gusta que la vea escondida Es una pervertida Me llaman que tiene una familia Es una pervertida Está buena Y podemos regresarnos a esta melodía Me latió esta melodía Si ustedes Generar cambios Cambios, cambios No aburrir Es una pervertida Me llaman que tiene una familia Es una pervertida Me gusta que la vea escondida Es una pervertida Me llaman que tiene una familia Aunque tenga familia Aunque tiene una familia Ella me llama mi vida Me llaman que tiene Y ahí está Hasta ahí Hasta ahí vamos bien amigos ¿Cómo van? ¿Cómo van todos? Si están poniendo un poco de atención En todo lo que va Vamos a recapitular Para los que apenas van llegando Nos enviaron esta capela Y con esta capela Querían que hiciéramos Una base parecida A la que Utilizaron para grabarla Sale Esa fue la que Utilizaron Y nosotros ya hicimos Le gusta que la llame de noche Le gusta que la invite a salir Al hotel Al hotel Me gusta porque sola Ella se desviz Me gusta porque sabe Lo que tiene que hacer Es una pervertida Le gusta que la vea escondida Es una pervertida Me llaman que tiene una familia Tenga familia Es una pervertida Le gusta que la vea escondida Es una pervertida Me llaman que tiene una familia Tenga familia Aunque tiene Y bueno pues hasta ahí vamos De aquí en adelante amigos Lo único que tienen que hacer ustedes es Seguirse de aquí Hasta acá Yo creo que Ya no es nada complicado Con todo lo que les acabo de enseñar Y explicar Les voy a dar un tip ¿No? Otro tip Por ejemplo Estamos trabajando en esta escala Agarramos las notas Las voy a jalar todas A la izquierda Voy a eliminar esta Esta Y esta Y las voy a estirar Pero las voy a dejar exactamente En donde debe de ser Aquí ¿Ya se dieron cuenta? Las voy a volver a estirar Y ahí quedó Me falta la última Falta la última La última La última es Esta Esta es la última Se nos fue gacho amigos Ahí está Igual Seleccionamos aquí Un sexto Y la estiramos bien ¿Para qué hago tanta exactitud? Pues para lo siguiente amigos La van a seleccionar con control A Y después con alt A ¿Qué es alt A? Es alt arpegiador Aquí les aparece arpegiador Y pues ya les hace arpegios Vamos a escuchar Como suena ¿Qué tal? Les pareció la idea Les parece la idea Venla aquí en block Tum 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 Tan solo cuestión de 5 segunditos Ya hicimos otra melodía Otro ritmo Y solamente con ese pequeño truco que les acabo de dar Por favor amigos Compartan Si les está gustando Lo poquito que les puedo pasar de información Se repita Y no vamos a perder el bajo El bajo que siga así Vamos a empezar A cambiar Otra vez vamos a hacer el arpegio Que ya estaba aquí No Esto está junto Rayos Eso no me lo sé amigos Si alguien sabe Cómo Cómo hacer que regrese el arpegio A su fase original Estaría agradecido con ustedes Y ahora vamos a hacer Que ese mismo arpegio Que hemos hecho Que era este Sea pero Así Esperen, esperen, esperen Aquí algo está pasando Siento que Uno de estos Está más largo De lo normal Siento que es este Control A Con Alt Q Para cuantificarlo Control A Alt Creo que ya No Siento que es Vamos a probar este, ¿no? Voy a apagar la voz porque me está como que... Ahí está, y ya hicimos otra melodía Vamos a hacer otra melodía, entonces Sobre estas mismas, vamos a volver A seleccionar las 5, ahí se las voy Dejando, yo les voy dejando todos los logos para que Para que jueguen ustedes cuando descarguen el proyecto ¿Se escuchan a mis perros ladrar? Se escucha Claramente mis perros, tengo Tengo muchos perritos, amigos Vamos a ver Es que igual no les quiero meter algo que no tengan cuando lo descarguen Morfín, ¿va? El morfín Morfín, morfín, ¿dónde está el morfín? Alguien lo vea, aquí está Morfín Y vamos a poner un lead Morfín Gracias por ver el video. Vamos a alucarnos más. ¡Suscríbete! La que les compartí. Pues ya saben, mi nombre es Martín. Mi primer nombre es José. El segundo es Martín. Es por eso que quise poner Martín Producer. Antes era conocido como DJ Muñeco. Ahí está mi número de contacto. En la parte de abajo también. Pues síganme, síganme en mis redes. Ahí en Facebook, en YouTube, en Instagram. Vamos a estar transmitiendo todos los días. Menos los domingos. Porque el domingo es santo. A las ocho y media. Y pues eso sería todo por ahorita amigos. Yo estoy haciendo esta actividad. Lo que quiero hacer ahorita es que para que yo les comparta el proyecto. Requisito número uno, pues que compartan el video. Número dos, comentar el nombre de su exnovia. No se me ocurrió otra tontería. Y el número tres, solicitarlo vía WhatsApp. Mi WhatsApp está apareciendo en la parte de abajo. Entonces, ahorita voy a revisar mi WhatsApp. Y pues hasta ahorita nadie me ha mandado el WhatsApp. Solamente por ese medio les voy a compartir el proyecto. Y que hayan cumplido esos requisitos. En estos momentos ya empiezo a guardarlo. Se llama tutoriales 9 de octubre. Lo vamos a guardar en zip. Listo. Ya está guardado amigos. Ya nada más es cuestión de que ustedes me manden WhatsApp. Para que yo se los comparta. Y pues ya es todo. Pues si todavía siguen ahí en línea algunos. Y no dicen, ya me voy porque ya acabo. Les pongo ahí las encuestas. Ah no, preguntas. Preguntas. La pregunta número uno es. ¿Qué género te gustaría para el lunes? Quiero que me comenten qué género les gustaría para el lunes. Estoy haciendo un hip hop, un trap con Jason Miles. Estamos haciendo también unas cumbias. Estamos haciendo este cumbiatón, reggaetón. Aleteo. También aleteo ya aprendí a hacer amigos. Está bien chido. Nada más que no he tenido la... Pues sí, como que la libertad de subir un video también en vivo. Mientras hago aleteo. Porque está medio difícil el aleteo. Pero pues ahí digan ustedes qué género les gustaría para el lunes. Si no, mandenme ahí mensajito. Y el lunes nos aventamos eso. Sale. ¿Y qué más les gustaría aprender? Si quieren aprender a masterizar un poco más. A ecualizar. A cuadrar voces. Que como ya vieron no cuadré muy bien esta. Pero al final si se pudo. Este... A cuadrar lo que sea. Pues ahí ustedes se elijan. Y pues ya es todo amigos. Este... Muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por estar viendo estos en vivo. Y pues es todo por hoy amigos. Voy a finalizar el video en vivo en YouTube. Y después voy a proceder a finalizarlo.